Estamos invitando a toda la comunidad para que este sábado 15 de junio nos acompañen a un evento acá en el portón de antaño de un evento de tango. Van a estar Mario Luna y Roberto Lamas, un arrentino, profesionales del tango, para brindarle a la comunidad, a los padres en el Día del Padre, para que nos acompañen y disfruten de una noche agradable de tango. Estamos esperando que la comunidad nos acompañe, nos colabore para ir recogiendo fondos para este evento del 31, el carnaval del 31. La comunidad cada año siempre nos colabora con la rifa y con eventos que hacemos, pero estamos esperando también que para esta noche nos colaboren y se hagan presentes acá. El precio de la boleta son 20 mil pesos y no más. Es una colaboración para este evento del carnaval. Sería de 8 de la noche a las 2 de la mañana, que estaría el horario. Esperamos la colaboración de toda la comunidad, de los padres, de familia, para que con este evento fortalezcamos el carnaval de año viejo, que estos son fondos que hacemos para realizar este evento del 31 de diciembre. ¡Gracias!